Que opine de un jugador, que analice a otro, que por favor le dedique un video exclusivo a X futbolista que le gusta Eso es lo que muchos suscriptores me pidieron en el último tiempo Como ustedes saben, cada video lleva su tiempo Entonces era muy difícil que hagamos videos de Nahuel Molina, Emiliano Buendía, que nombremos a todos No es fácil grabar videos y tampoco ir subiendo tanta cantidad Entonces salió esta sección que tenía ganas de hacer hace muchísimo tiempo Pero que por una cosa u otra no podíamos llevar a cabo ¿Quiénes fueron los mejores 11 argentinos del mes de abril? De eso vamos a hablar en esta nueva sección ¿Cómo andan? Linda sección surge ahora donde vamos a ir repasando mes a mes los mejores jugadores del mes anterior Siempre teniendo en cuenta que sean argentinos, obviamente Pueden ser del fútbol local, pero prioritariamente van a ser siempre del fútbol europeo Porque hay una distinción muy importante que vamos a hacer en un video que para muchos va a ser escandaloso Viendo los últimos comentarios de mucha gente que capaz no es suscriptora del canal Pero viene a comentar acá de que quiere a Montiel, de que quiere a Martínez Cuarta De que le encanta Matías Suárez como titular de la selección Ya vamos a hacer un video bastante escandaloso acerca del tema para muchos Los suscriptores ya saben que opino porque hace mucho tiempo lo vengo comentando Este canal ya tiene 3 años Pero en este video en particular a partir de un par de criterios vamos a ir repasando Quienes fueron el once ideal de argentinos del mes anterior Esto nos va a permitir ya ir preparándonos para lo que es la Copa América Pero además ir conociendo una mayor cantidad de futbolistas que capaz Ahora voy a nombrar algún futbolista que capaz un video entero queda muy largo, tedioso y no da Pero acá está bueno para ir conociéndolos Los criterios que voy a utilizar para elegirlos van a ser muy simples Obviamente la cantidad de partidos disputados en el mes, la cantidad de minutos La influencia que tienen en sus diferentes conjuntos La importancia en el juego, en el armado de juego que tiene el jugador en particular Y también voy a tener en cuenta el mes anterior, en este video obviamente no Pero a partir del próximo mes voy a estar atento a ver si evolucionaron, involucionaron Todo respecto a mi opinión Y por eso les quiero pedir a ustedes que en comentarios no solamente me corrijan Alguna parte del once, no corregí porque es mi opinión Pero sí que me digan, a ver, Che Juli para mi como arquero tendría que ir este Che Juli para mi como medio centro estuvo mejor este Entonces vamos a ir armando entre todos un once ideal copado del mes O también pueden dar su once ideal si así lo quieren Con todo eso empezamos con el puesto de arquero En el puesto de arquero había considerado dos nombres Uno para mi debe ser el titular de la selección argentina El otro ha sido infravalorado en los últimos tiempos de la albiceleste Uno es Emiliano Martínez, el otro Marchesin Emiliano ha tenido sus errores en el mes No fue el mejor de los meses de uno de los mejores 2-3 arqueros de la Premier League Obviamente no podemos decir, no, ya está, no sirve Obviamente, pero no fue un mes muy destacado al lado de los anteriores Tuvo algún error contra el Manchester City Pero en general sufrió siete tantos en cuatro encuentros Eso sí, para mi hay que destacar algo muy importante Un gesto importante como arquero que es que salvó prácticamente de la goleada A su Aston Villa de frente al Liverpool ¿Por qué? Porque tuvo ocho paradas Seis de ellas dentro del área Lo cual implica que sin él difícilmente el equipo no haya caído en goleada En el caso de Marchesin empezó su mes de una manera bastante opacada ¿Por qué? Porque sufrió dos de los tres disparos a meta del Chelsea Dos de los tres disparos que tuvo en esa ida de Champions Fueron gol Pero en general en Liga ha estado bien Ha tenido un gol en cuatro partidos solamente conseguido Así que en general ha tenido un buen rendimiento en cuanto a números Y en cuanto a rendimiento sigue siendo igual de importante para el Porto Que lo que había sido en los meses anteriores Pero, 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 me parece que el mejor arquero que ha tenido Argentina en Europa En este mes de abril no fue otro que Jeremías Ledesma Para muchos Jeremías sigue siendo un desconocido Para otros como Scaloni es muy tenido en cuenta en la selección argentina Y esto es muy importante porque más allá de esa goleada que sufrió contra el Real Madrid Un partido que uno anota en el calendario en principio de temporada Que es perdible, obviamente, por goleada si sos el Cádiz Pero en general para este equipo que va número 13 en la Liga de España Es un montón el rendimiento que está teniendo Jeremías Ledesma Con atajadas descomunales Con un rendimiento muy importante para tener el candado incorporado en el equipo Y más allá de esos tres goles recibidos contra el Real Madrid Ha tenido contra el Celta, contra el Getafe, Valle en cero Y después ha recibido solamente un gol con Valencia y con el Real Valladolid En total su prestación habla de 18 atajadas claves en cinco partidos Una auténtica barbaridad en cuanto a números Que además se condice con los buenos rendimientos y la influencia La jerarquía que aporta este arquero de 28 años Muy tenido en cuenta en un mes muy particular Porque ya nos acercamos a la Copa América Y también algo importante donde podría estar Jeremías Ledesma como un mayor También los Juegos Olímpicos Así que a estar atento a este arquero Entre los jugadores de campo yo voy a tener varias cuestiones en cuenta Como son la continuidad, la cantidad de minutos Pero también la influencia que tienen en sus equipos No es lo mismo un arquero que un jugador de campo Y si hablamos de importancia, solidez, proyección sobre la banda No podemos no hablar de Foyt Foyt es un lateral derecho que tuve en cuenta en este puesto Al igual que Nahuel Molina Dos laterales derechos que han venido para iluminar un poquito El peor puesto en cuanto a alternativas que tiene la selección argentina Si, para muchos Montiel está a la altura Cuando Montiel salga del ala de Gallardo Juegue en Europa y nos demuestre que está para jugar Y no termine siendo un caso como Mamana Como Funes Mori Como tantos otros Ahí tendremos en cuenta si es un lateral Que está en condiciones para disputar partidos importantes Por ahora los defensores en general He nombrado dos centrales Podría haber nombrado cualquier otro No han demostrado esto Los que si están en Europa son Foyt y Nahuel Molina Que lo están haciendo bastante bien En el caso del jugador de Villarreal Lo está haciendo con una solidez muy particular Que nos sorprende principalmente a los que lo seguimos en Inglaterra Porque los partidos que ha jugado Que no fueron muchos Y que fueron casi todos de la mano de Pochettino No se veía esta solidez individual que tenía Está ganando confianza Está ganando muchísima importancia En cuanto a la proyección sobre la banda Para aportar no solamente en lo que es aprovechar Esa técnica individual muy buena que tiene Porque sus inicios han sido más adelante En el terreno de juego En tres cuartos Y su gran ídolo ha sido siempre Riquelme Así que imaginate que es un pibe Que quiere aprovechar su técnica individual Para mostrar lo que sabe hacer Esto a veces le trae problemas Como pasó en el error que tuvo Para regalarle el gol A el Barcelona Pero por otro lado Ha mostrado condiciones Lo suficientemente importantes Como para por ejemplo Ser fundamental Para arrancar una jugada de gol En una semifinal de Europa League El otro que tuvo un mes espectacular Fue Nahuel Molina El ex Boca Que no ha tenido muchas posibilidades en el club E incluso si mal no recuerdo Lo regalaron porque se fue libre Ahora está en el Udinese de Depol Y lo está haciendo espectacular Está ganando mucha consideración Por parte del técnico Y además algo que me sorprende Que es no solamente muy sólido Sino que tiene un recorrido por la banda Donde ese desgaste Ese sacrificio Se complementa muy bien Con esa inteligencia que tiene Para cubrir los espacios Está haciendo muy bueno el rendimiento Que está teniendo En un equipo que realmente necesita Esa solidez defensiva Más que nunca Si quiere sostenerse En esa mitad de tabla Físicamente Mejoró un montón Tácticamente Está evolucionando Es muy pibe todavía Y además algo importante Aportó dos asistencias Para intentar Empatar con Atalanta Y por otro lado Un gol al Benevento De verdad que El ex Boca Es una alternativa posible Para lo que es la selección Argentina de Scaloni Y aunque me costó elegir Entre los dos Me parece que me voy a quedar con Foyt En la asada central Yo pondría a Cuti Romero Y Lisandro Martínez Apartado aparte Con el tema CNSI ¿Por qué lo dejo afuera? Por detalles Jugó muy poco Jugó apenas dos partidos En este mes Y eso restó mucho Pero lo de Lisandro Por ejemplo Es exhibición tras exhibición Parte del once ideal De la RDC En el mes pasado En el mes de abril Así que era imposible No tenerlo en cuenta Siete partidos Muy buenos encuentros Todos Una soltura Una calidad Técnica Individual Táctica Para posicionarse En diferentes tramos De la cancha Es muy importante En el armado táctico De Ten Hag Vuelve a ganar Consideración por parte Del técnico Que es un sub y baja En cuanto a Te tengo en cuenta No te tengo en cuenta Te uso No te uso Es rarísimo Es un verdadero animal Lo ha demostrado En la salida con pelota Con control de balón Es realmente Muy bueno Pero además Para posicionar A sus compañeros Suele ser bastante importante Así que En un mano a mano Con los diferentes Jugadores que teníamos En esta posición No podían oponer Alisandro Que además Las últimas semanas Sonó para el Barcelona Así que A tener en cuenta Si esto queda En apenas un rumor O no Y de Cuti Romero No hay mucho para opinar La verdad Que podemos agregar Es uno de los mejores Defensores de la Serie A Es uno de los mejores Defensores que tenemos Hoy por hoy En Italia En las salas centrales De los diferentes equipos No me cabe duda Que es así Y no me canso De decirlo tampoco Con Bologna Ganó 6 de 9 duelos Con Roma 4 de 8 Con Geras Verona 14 de 19 Promedia 7 duelos Ganados por partido En toda la temporada Es una locura Lo que hace Intercepciones Despejes Calidad Con pelota Con un conocimiento táctico Que ha evolucionado En los últimos años En Italia Él mismo lo ha reconocido No es el mismo Que era en Argentina Claramente Ha mejorado En cuanto a físico En cuanto a ritmo Ya se ha adaptado A Europa Muy tranquilamente Y además Es un jugador Con una jerarquía Que no parece De la edad que tiene Así que Me sorprendería mucho Que esta habilidad Que tiene No solamente Para disputar Partidos Sino también Para adaptarse A diferentes contextos No sea aprovechada Por Scaloni Y la selección argentina En la próxima Copa América Y yo me muero Si no es parte Y de lateral izquierdo Quiero Más allá de Nombrar Y elogiar La tarea de Taliafico En este mes Que ha tenido Un muy buen mes Muy sólido Con el Ajax Que ha salido campeón No solamente de Copa Nacional Sino también De la Liga Quiero Nombrar Alguien muy importante Que es Acuña Me parece que Acuña Ha sido el mejor Lateral argentino Del mes Al menos al momento De grabación De este video No sé cuándo Lo estarán viendo ustedes Es muy importante Saber que Sevilla tiene posibilidades De Liga Atleti, Barcelona Y Real Madrid Pierden Empatan Y parecen olvidarse De que están peleando Una Liga Española Pero mientras tanto El Sevilla Asoma y quiere salir Campeón Que la única vez Que salió campeón De Liga del Sevilla Fue en el 45-46 En una sola Liga Tienen toda su historia Y Acuña Está siendo muy importante Porque es algo Que muchos analistas Españoles están remarcando Y es la importancia De estar teniendo Acuña Como reemplazante Y escúchenme bien Lo que voy a decir De Vanega Vanega Que juega en otra posición Completamente distinta Elaboraba jugadas De una manera Que eran fundamentales Que eran fundamentales Para que su equipo Llegue al área rival Ahora el juego ofensivo Ha cambiado Y necesitan más que nunca Acuña Para en esas posesiones Escalonadas Ir aportando Para la creación Y subir en el campo De juego Y terminar convirtiendo A partir de jugadas Elaboradas De una muy buena manera Es sólido Es muy inteligente Es criterioso Y además Tiene ese sacrificio Tan bien incorporado Que siempre tienen Los argentinos Pero que en este caso Acuña Lo tiene en Made in Ferro Made in Racing Made in cada club Donde pasó Esporting de Lisboa Ya no importa nada Él es así Y más allá de que Quiero destacar la tarea De Anshileiri Para que no se me enojen Los amigos de River Que ha tenido Muy buen nivel Contra equipos Como Central Córdoba Y Colón Incluido Muy buenos rendimientos Goles Está bueno Pero es la liga argentina No podemos comparar A un jugador Que está peleando Por ganar la liga española Con un futbolista De la caótica liga De AFA En el medio Sin duda alguna Pongo a Paredes y Depol Me parece que esos dos nombres Tuvieron grandes actuaciones Durante este mes Han sido fundamentales Para sus equipos Tanto en PSG Como en el Udinese Han tenido En estos dos nombres Dos pilares claves Para competir En las diferentes instancias Que han disputado Paredes en general Ha tenido buenos rendimientos La rompió En casi todos los encuentros Que ha disputado Se me ocurre por ejemplo El partido contra el Anshires Que no ha tenido Un buen rendimiento Principalmente defensivo Pero en general Estuvo muy bien Se ha visto en el trámite Contra el Bayern Múnich En Champions League Donde fue uno De los futbolistas Más importantes Para suplir Esa importancia Que suele tener Berratti En el equipo parisino Guste o no Su estilo de fútbol Con esa defensa Tan propia De un mediocampista Mixto Que está evolucionando Con el paso del tiempo Que ya es un 5 Porque lo es Hace 5 años Hace 5 temporadas Que está jugando Como mediocentro Ya evolucionó En la cuestión Ya también Aporta muchísimo En cuanto a esos Pases gaguescos Que tiene Tan propios De el ex mediocentro De Boca Es un futbolista Que a mí me gusta mucho Que te puede gustar Más o menos Pero que Te aseguro ya Te lo digo ya Si Scaloni llega A la Copa América Él será su pilar Fundamental En el mediocampo Lo va a hacer Tanto en la Copa América Como en Qatar Eso está indiscutido No importa Quien aparezca en el medio Y lo de Paul No tiene adjetivos Ha tenido muy buenos rendimientos El crack de Udinese Que es a estas alturas El pilar fundamental Para entender La campaña Del equipo italiano Sería muy raro Que continúe Vamos a estar hablando De eso en un video Muy particular De esta semana También En abril Tuvo un doblete Para vencer 2-1 A Crotone Dos asistencias Para vencer 4-2 Al Benevento Una exhibición De fútbol Duelos ganados Aportes defensivos 5 pases clave 3 disparos 2 grandes ocasiones creadas Y 11 de 18 duelos ganados Contra Lazio Una barbaridad Lo que ha jugado Rodrigo de Paul En este mes Ha tenido Muy buenos rendimientos No es exactamente Un equipazo Es un conjunto Que depende muchísimo De Paul Tanto en tareas defensivas Como ofensivas Todo se entiende en él Es difícil Saber Que va a pasar Con Udinese Cuando Rodrigo de Paul Se vaya Porque todo Todo está construido A su alrededor Todo el sistema Depende de su figura Yo lo definí así El otro día Si vos no tuviste La oportunidad De ver a De Paul Alguna vez En un partido De fútbol Tenés que saber Que si jugara En tu equipo Serías fanático Tendrías su camiseta Y no pararías De ver Y elogiar Sus minutos de juego Es un verdadero animal Que te contagia Te da muchas ganas De verlo Te motiva A ver fútbol Y no estamos hablando De Maradona Claramente Pero si estamos hablando De un futbolista Que puede ser clave Para entenderlo Como motor De la mitad De la cancha Junto a Paredes En la Copa América El tercer componente De este mediocampo No sería otro Que Guido Rodríguez Y aunque creo que No es el esquema Que utilizaría Argentina Está muy lejos De pasar No creo que Argentina Necesite cambiar Ese mediocampo Con De Paul Y Paredes Si lo voy a considerar Porque Guido Rodríguez Ha tenido un mes espectacular El jugador del Betis Se ha adaptado finalmente A su paso por Europa Le estaba costando mucho Ese cambio de México Hacia Europa La diferencia de ritmos Era notable Era otra cosa El equipo en el que Estaba jugando Ha cambiado mucho Pero en el Betis Poco a poco Ha evolucionado Y yo te pido una cosa Que si no lo viste nunca jugar Lo veas y lo disfrutes Porque es un verdadero animal Es esos futbolistas Que hacen el trabajo sucio El trabajo invisible Y capaz uno no los nota Durante los encuentros Pero que son fundamentales Para sus equipos Contra Real Madrid Por ejemplo La rompió toda La rompió ¿Y cuántos medios Han hablado de esa actuación? Ninguno Completó 50 de 57 pases 4 de 5 balones largos 9 de 13 duelos Y recuperó 5 pelotas fundamentales ¿En qué se traduce esto? Su equipo no terminó goleado Porque en gran parte Tuvo que ver Ese equilibrio defensivo Que le aportó Guido Rodríguez Así que en general El mes que ha tenido El argentino En cuanto a lectura Visión de juego Control de pelota Ayuda en la salida Ha sido espectacular Y arriba nos quedan Tres nombres Uno de ellos Claramente es Di Maliga El extremo del PSG Que siempre estuvo Emparentado a esa idea De verticalidad Peligro Desenfrenado Desequilibrio Y gambeta En el 1 vs 1 En el área Hoy en día Es un futbolista Mucho más integral Mucho más inteligente No porque antes No lo era Sino porque ahora Ha evolucionado En cuanto a Conocimiento táctico Y se ha posicionado Mucho mejor en la cancha En cuanto a Centralizarse Aportar En lo que es La asociación Con sus compañeros Que no es menor Quienes son Es inteligentísimo Para posicionarse Es mágico A la hora de crear Situaciones Como esa rabona Para meter un centro El otro día Y tiene pases Que él solamente ve Es algo realmente Increíble Lo que está haciendo Es fundamental En el PSG A veces no se lo valora Se nombra a Mbappé Se nombra a Neymar Se nombra a Keylor Navas Con razón cada uno Pero Di María Es muy importante también Ya renovó con PSG Y de todos los futbolistas Que están presentes Actualmente en la Champions League Es importante saber Que es el segundo Con más victorias Solo por detrás De Benzema Es un titán A la hora de jugar La Champions Siempre es importante En esas citas Por más de que se tenga Un prejuicio De que siempre se lesiona O que nunca puede jugar Cada vez que disputa Europa Cuando está sano Cuando está bien Cuando está motivado Junto a sus compañeros Y está en un buen equipo Lo ha hecho bien O sea Di María Es muy importante Y suele ser Una preocupación Para sus rivales Si no pregúntenle A Davis A uno de los grandes Laterales De la temporada pasada Que está pasando Su momento Típico de los jóvenes De bajar un poquito Esa progresión Que estaba teniendo Para después Ver si repunta o no Lo ha sufrido Mucho Estuvo Enfrente a un tipo Muy experimentado Con mucha calidad Muy inteligente Que lo pasó Por arriba Di María Ha tenido un gran rendimiento Leo Messi Tiene que estar Es otro mes espectacular El que ha tenido El astro argentino Esto es fácilmente olvidable Porque él nos ha acostumbrado A grandes noches de magia Pero en general Venía de un marzo Muy complicado De superar Porque había tenido Cinco goles Cuatro asistencias En cinco partidos O sea Números realmente espectaculares Pero este abril Fue de exhibición En museos Ha tenido muy buenos Rendimientos Leo Hace cosas inmortales En todo sentido Fue fundamental Para ganarle al Getafe Clave por demás Para superar Al Bilbao En la Copa del Rey Y ganar otro título Tuvo un buen partido Con el Real Madrid Me parece Siete de nueve Regates completados Casi 100 toques Para sumar Dos pases claves Dos centros Me parece que Para un Barça Que estuvo Con pocas luces Inofensivas En algunos tramos De este mes de abril Messi siempre fue fundamental Así que Es alguien muy importante Siempre Al momento de grabación De este video Barcelona Está en una Recta final complicada Porque tiene que ganar Si o si todos los encuentros Y veremos Qué pasa Porque recordemos Hace diez fechas El Barcelona estaba A nueve puntos De la punta Hoy en día Está ahí en la pelea A dos puntos Veremos qué termina sucediendo Y por último El otro puesto del ataque Lo voy a definir Entre dos Correa Joaquín Correa Ha tenido buenos rendimientos No se lo nombra mucho Pero en general En el uno versus uno Suele ser desequilibrante Suele ser muy importante Para darle alegrías A la Lazio Con un doblete al Milan Con un gol al Benevento Con una asistencia Para vencer a la Spezia En general Es muy inteligente Para desenvolverse en el área Y me gustaba recordarlo Pero Más allá de un Alario Que se lesionó Pero que ha tenido Poquísimos minutos Y que así todo ha convertido Si me tengo que quedar Con otro nombre Para completar este once Sería Ángel Correa Sin duda alguna Es un futbolista Que ha tenido Un rendimiento brutal En el atleti Del Cholo Simeone En los últimos tiempos Más allá de su gol Al Huesca Su doblete de asistencia Contra el Eibar Su asistencia Para vencer a Betis Más allá de su exhibición En Bilbao Lo podés definir Con ese golazo De desmarque Media vuelta Esa habilidad Que tiene para moverse Como si todavía Tuviese 19 años Pero también lo podés definir Como un futbolista Cada vez más integral Cada vez más coral Cada vez más inteligente Para asociarse Con sus compañeros Me gusta mucho Porque Ángel Correa En su momento Iba a ser borrado Del atleti de Madrid Estuvo a nada Irse al Milan Y a fin de cuentas Se quedó Peleó en lugar Y terminó ganándose La confianza Del Cholo Simeone Sus movimientos En ofensiva Suelen ser brutales Es un futbolista Que a mí en particular Me gusta mucho Desde San Lorenzo Lo disfruté un montón Cuando estaba en Argentina Pero me alegra Que tenga este presente En el atleti del Cholo Y ojalá Quien sabe Capaz Se le termine dando La Liga de España Y así quedaba El 11 de el mes de abril Entre los argentinos ¿Ustedes qué opinan? Los quiero leer en comentarios A ver qué cambios harían A ver qué 11 armarían Y con todo eso Nos vemos muy pronto En otros contenidos De este canal Que va a tener cada vez Más y más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!